Buen día a todas las personas que usan nuestra plataforma académica QUIT, en especial a los docentes. Hoy quiero presentar a ustedes un tutorial de todo lo que pueden hacer en nuestra plataforma por el perfil del docente. Lo primero que deben hacer es ingresar a la página QUIT.PU, que es la página oficial de nuestra plataforma. Allí en la parte superior derecha van a encontrar el botoncito de iniciar sesión. Vamos clic allí. Nos va a pedir el usuario y la contraseña que nos asigna la institución. Si hemos olvidado el usuario o la contraseña nos dirigimos a la institución o si hemos olvidado la contraseña tenemos aquí la opción de recuperar si hemos configurado el correo electrónico. Marcamos la casilla de NoSoyRobot y seleccionamos las imágenes que nos indican. Listo. Entonces aquí tenemos el tablero de inicio del perfil docente. En la parte superior derecha tenemos el nombre del docente y el perfil en donde ella podrá hacer cambios del usuario, contraseña o el correo electrónico. Entonces normalmente la institución les genera un usuario y una contraseña por defecto que es el número de identificación, pero ya ustedes pueden ingresar y modificarla para que solo ustedes la conozcan. Tenemos las preferencias docente que de acuerdo a la configuración que tenga el administrador de la plataforma en la institución, entonces se habilitarán algunas plataformas de videoconferencia para que el docente los seleccione. Entonces, por ejemplo, si selecciona BigBlueButton, entonces a medianoche se le van a agendar las clases con esta plataforma de videoconferencias y si al otro día quizás con el grado que tenga se le facilita más con otra plataforma como Zoom, Cisco, Webex o Gypsy lo puede cambiar. Lo importante es que ese cambio se haga antes de la medianoche porque a medianoche se generan las clases del siguiente día. También, por ejemplo, para usar Google Meet nos pedirá conectar con la cuenta de Google o de Gmail que tengamos. Regresamos al inicio. Entonces, en el tablero tenemos aquí, este es un mensaje del sistema en donde le indica que el periodo número 2 se cerrará en un día y no podrá ingresar ni actualizar notas luego de cerrado el periodo. Y ya luego le indicará cuántas horas falta para que se cierre el periodo. Así que el docente no tendrá excusa de decir que se le cerró el periodo y no alcanzó a subir las calificaciones porque el sistema siempre le va a estar avisando. Incluso la administración del colegio en el calendario creó un evento que se llama fin de segundo periodo. Entonces, por los dos lados le están avisando al docente que queda solo un día para que termine de ingresar las notas. Entonces, por fecha tenemos la última fecha en que se le generó clases a esta docente. Entonces, aquí tiene las clases, ya las abrió, ya calificó, ya hizo muchas cosas. Pero entonces, se supone que estas asignaturas, que no tienen una hora del horario, digamos, de clase es porque no tienen una intensidad horaria. Por lo tanto, siempre le va a aparecer en la parte superior para que si desea hacer alguna calificación lo haga, más no se genera una clase de conferencia. Entonces, por ejemplo, para esta asignatura ella solo creó una actividad que que fue la que evaluó. Aquí están los detalles y la calificó. Y por eso la barrita está totalmente en azul porque ya terminó la actividad. No tiene material de referencia. Bueno, también entonces, bueno, estas asignaturas son especiales porque no tienen intensidad horaria, como les mencionaba. Pero, por ejemplo, estas matemáticas con sexto C, si deben, la idea es que a las 7 de la mañana la docente esté ingresando para que, si es necesario, se reúna en una clase virtual con sus estudiantes. Entonces, la docente ingresa, se da cuenta que, bueno, aquí le aparecen todas las actividades que ella ha calificado durante el periodo, por si, por ejemplo, no está la barrita completa, entonces, si ella quiere revisar si de pronto hay algo más para calificar, lo puede hacer. El sistema le pregunta que si autoriza a utilizar el micrófono porque tenemos la otra forma de subir calificaciones, es poder utilizar el micrófono y dictarle las calificaciones al sistema. Entonces, la barrita no está completa porque acá hay un estudiante sin esa calificación, entonces, nos da la opción de, aunque es una actividad ya pasada, puede terminar de subir las calificaciones. Entonces, ahí está todo el historial de todas las actividades que ha realizado y si tuviera una hoy, para calificar hoy, por ejemplo, voy a hacer una pequeña modificación aquí. Digamos, digamos, esta, esta actividad. Voy a coger la última para no embolatarme luego. Digamos que esta tenga, esta está para 17 de junio, pero le voy a poner que es para hoy calificar. Voy a darle guardar aquí. Entonces, el sistema me le va a mostrar este asterisco blanco en un círculo, en un óvalo naranja, de que la calificación está agendada para hoy. Entonces, la docente ingresa y dice, bueno, ¿qué tengo para hoy? ¿Qué tengo que calificar hoy? Entonces, tiene esta autoevaluación pendiente. Entonces, la idea es que lo suba. Pero, pues, voy a dejarla como estaba para no afectarle a lo que tiene la docente ya configurada. Listo. Entonces, digamos que tiene la autoevaluación para hoy. Entonces, ingresa a la sala virtual con los estudiantes de acuerdo a la plataforma de conferencia que tenga configurada. Entonces, se le genera. Solo tiene que dar clic en este botoncito verde y el sistema le redirecciona. En este caso, tiene configurado que el sistema le pida un link de la videoconferencia. Entonces, ya sea que lo haya generado con Zoom, otra plataforma, solamente el docente tiene que pegar aquí el link de darle a cargar URL y ya con esto hace la conexión con todos los estudiantes. Entonces, el estudiante cuando va a ingresar no tiene que recibirla por aparte, sino que simplemente le da clic a la clase y ya lo redirecciona hacia esta URL que ha facilitado el docente. Listo. Una vez el docente, digamos, estuvo en su clase virtual, dio algún tema, también puede venir aquí y tomar la asistencia. Claro está que si los estudiantes ingresan por la plataforma, se le marcará automáticamente la asistencia. Si no, lo puede hacer uno a uno, es decir, que va apareciendo aquí el estudiante y puede ir llamando si está presente o ausente y marcando. Y también, si ya ella sabe que ya vio quiénes se conectaron o quiénes están en la clase presencial, entonces puedes irle en forma de lista para que el sistema le muestre todos los estudiantes de una vez y ya solo le marque presente, presente, presente a todos y solo ausente al que sabe que faltó. También tenemos aquí un histórico de las asistencias. Entonces, si queremos ver de pronto qué estudiante nos ha faltado más a las clases, entonces aquí están todas las clases, cada cuadrito es una clase del periodo. Entonces, verde pues que asistió y ahí nos aparece pues también la fecha, digamos esta corresponde al 13 de abril a las 8 de la mañana. Así que a veces los padres cuando les aparece en el boletín la inasistencia piden una explicación de qué día o de qué hora. Aquí están en rojo las ausencias y lo grisecito es que no se marcó. El docente no le marcó ni ausente ni que asistió. Aquí están lo que significa cada color. Lo siguiente que tiene el docente aquí es el diario de clase por si desea registrar las actividades que va a realizar durante la clase y es un campo que lo audita normalmente es el coordinador académico más no los padres ni los estudiantes. Entonces, aquí puede escribir todo lo que tiene planeado realizar en esa clase y le da a guardar cambios. También tiene otra herramienta que se llama blog de notas. Esta sí solamente está visible para el docente. Es como en lugar de tener de pronto en un papelito, en una agenda algo que sucedió en la clase y que quiere que no se lo olvide, entonces puede agregar una nota. Entonces, por ejemplo, no, es que quiero el 21 de junio llamar a acudiente del estudiante tal por su mal comportamiento en clase. Y le damos guardar y entonces él va a estar ahí disponible para que el docente recuerde algunas tareas que tiene pendiente por realizar. Pero nadie más va a ver estas notas sino solamente el docente. Y cuando ya la haya realizado, pues puede simplemente eliminarla. Bueno, otra herramienta que tiene, digamos, en la clase el docente es poder ver el consolidado de todas las actividades que ha evaluado. Entonces, por ejemplo, aquí están los talleres, todas las actividades, las evaluaciones, qué porcentaje tiene cada uno y se supone que antes de finalizar el periodo esto tiene que llegar al 100%. Pero con este 80% que ya lleva, ya el sistema le va mostrando en rojo lo que está en la escala por debajo del básico, que es con el que se pasa. Entonces, si están en escala de bajo, ya le muestra en rojo como alarma por si se requiere llamar a los acudientes de este estudiante para informarle la situación o si es que está incapacitado. También tiene aquí planteada una actividad, pero no tiene notas a ninguno. Entonces, y la idea es que no quede ninguno de estos vacíos, sino que todo se llene con las calificaciones para que el sistema le genere la nota, teniendo en cuenta que todas las actividades tienen un porcentaje diferente. Entonces, le va a afectar, porque si el docente deja esto vacío, lo va a tomar como un cero o una nota mínima. Entonces, el docente, si termina de cargar todas sus notas, ya prácticamente va a saber qué estudiante se queda, digamos, o pierde la asignatura en ese periodo. Listo. Entonces, digamos que como estuve en la clase virtual con los estudiantes, les explico un tema y quiere entonces que durante el resto, digamos, de la clase realicen algún taller, usted puede montar aquí la actividad. Entonces, en el más podemos darle agregar una nueva calificación. Entonces, por ejemplo, aquí, taller de operaciones con números naturales. Listo. Tenemos aquí este campo que es con esta barra de texto enriquecido para organizarlo. Entonces, aquí, si no queremos desgastarnos tanto explicándole en la clase virtual al estudiante que tiene que hacer en ese taller, podemos explicarlo aquí muy detalladamente, que deben coger el, no sé, o, por ejemplo, podemos agregar aquí un video. Por ejemplo, aquí, pero voy a ir primero a tomarlo, el link de YouTube. Y lo voy a pegar aquí. Voy a hacer que me lo cargue para que entonces leo a los estudiantes que deben primero ver este video en YouTube y que luego entonces sí van a pasar a realizar el taller y le termino de dar todas las... Si quiero estructurarlo mejor, para eso tengo las barras aquí, esta barrita de texto enriquecido. Si quiero enumerarles algo de lo que tienen que hacer. Puedo agregar una imagen, puedo agregar una tabla. Y puedo en esa tabla insertar texto o imágenes también. Entonces, termino aquí de explicarle todo cómo quiero que el paso a paso de cómo realicen ese taller. Luego entonces ahí debo configurar qué tipo de calificaciones. Si es un trabajo en clase, un trabajo en casa, una evaluación oral, evaluación escrita, exposición, quiz examen o online. Entonces, digamos que este es un trabajo en clase. ¿Qué porcentaje va a tener? Entonces, por ejemplo, quiero que tenga un porcentaje del 10% y para cuándo quiero que esté disponible. Entonces, digamos que para hoy mismo. También me permite ir enlazándole aquí a la actividad algunos criterios. Entonces, por ejemplo, acá tengo unos guardados. Tengo más opciones si deseo que. En el momento que tenga que calificar la actividad, si el estudiante saca una nota ubicada en la escala de bajo, es decir, entre 0 y 694, entonces le llegue un mensaje. Por ejemplo, por ejemplo, no sé, debes esforzarte más por realizar las actividades propuestas para obtener mejor calificación. O, por ejemplo, los que se saquen superior, pues se le puede llegar, digamos, junto con la nota, mensaje de felicitaciones por tu excelente trabajo. Pero, pues, si no, si no puedo dejarlo en blanco, puedo simplemente borrarlo y puedo guardar esta actividad así como está. Entonces, el nombre de la actividad que trate, pues, de que no solo sea taller, porque podemos poner muchos talleres durante el periodo, sino que le indiquen algo al estudiante y al acudente cuando lo revisen. Aquí puede estar, entonces, la descripción de qué es lo que tienen que hacer en el taller, el tipo de calificación, el porcentaje, la fecha, hasta cuándo va a estar disponible, es decir, que usted piensa revisar esa actividad y los criterios o indicadores, ¿sí? Y un mensajito si queremos que se vaya en el momento de la calificación. Pero, entonces, también hay unos colegios que configuran las notas agrupadas que le permite, entonces, decir a qué grupo de calificaciones pertenece. Le damos guardar y, entonces, ya nos quedó aquí ese taller y aparece con el asterisco que es para hoy. Y se nos habilita la opción de cargar algún documento, entonces, si yo tengo el taller en un documento de PDF o Word, entonces, voy a mi dispositivo y lo cargo. Entonces, digamos que aquí cargué el documento y le voy a dar subir un archivo y espero hasta que esté 100% completado y incluso puedo cerrar aquí y volver aquí a refrescar la página y acá está el documento. Si me equivoqué cargando el documento que no es, entonces, puedo darle en eliminar. Y ya, entonces, no tengo un archivo adjunto. Entonces, una vez los estudiantes ya sea que me tengan que anexar el taller como evidencia, entonces, una vez sea cerrado, se supone que los estudiantes me van a cargar ese documento para yo calificar y subir la nota. En el momento de subir la nota, por ejemplo, que voy a calificar acá un 5.0, puedo también, una vez la agrego, puedo agregarle un comentario o una observación a esa nota, en este caso, pero ya es más personalizado, ¿sí? Por ejemplo, felicitaciones, ta, 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 bueno, o si se saca una nota en bajo, por ejemplo, 3.2, entonces, ya puedo decirle es, enviaste un trabajo con los, con todos los puntos desarrollados, pero no como se te indicaron, bueno, como una explicación a ese estudiante, ¿cierto? Y ya, entonces, lo hacemos así con todos los estudiantes, pero entonces, voy a borrar esto y voy a borrar esta actividad para no afectar al docente, si desea eliminarla, entonces, me va a preguntar que si estoy seguro porque se me van a borrar las notas y todo lo que tenga asociado a esta actividad o si los estudiantes ya me enviaron alguna evidencia, todos se eliminarían, es decir que sí, eliminar todo, entonces, vamos a revisar, por ejemplo, ya un caso, a ver, por ejemplo, aquí el estudiante le envió una evidencia, el estudiante castellanos, para castellanos y lo que hace el docente es revisar esas imágenes de la tarea que realizó, acercar un poquitico más y revisar y ahí sí, entonces, regresa y pone la calificación y si lo que les mencionaba, si desean, entonces, pueden poner la observación a esa actividad porque se sacó esa nota baja ¿listo? entonces, cuando el docente va a calificar, pues, si era un, debían enviar una evidencia, bueno, entonces, la idea es que el docente aquí cargue todas las actividades que le va a asignar una calificación, ¿sí? y estar pendiente de que los estudiantes envíen las evidencias o ya sea que las presenten en la clase virtual, pero entonces, las actividades si ellos envían evidencias no tienen que ir a buscarlas en el módulo de mensajes ni nada, sino que cuando el estudiante lo envía, si lo envía por la parte correcta le va a aparecer aquí abajito en el momento de calificar, todo muy organizado para el docente, ¿listo? entonces, la idea es que el docente terminó su clase de 7 de la mañana con sexto C y pasaría a las 8 entonces con sexto B y haría el mismo procedimiento, revisar que aquí les hace falta por calificar entrar a su aula virtual tomar la asistencia registrar diario de clase sin necesario usar el blog de notas ¿listo? hasta ahí entonces sería lo que hace diariamente el docente pero adicional le hemos habilitado una herramienta más que se llama el campus virtual de Moodle que es una plataforma muy completa y ya está totalmente integrada entonces solamente tiene que dar clic en campus virtual y el sistema la lleva a Moodle no tiene que ni registrarse ni nada ya le aparecen los grados que dicta entonces por ejemplo en matemáticas sexto entonces la profe cargó todo el plan de clase aquí puso sus datos de contacto una descripción del curso le subió un video tutorial para explicarle a los estudiantes cómo deben de cargar las actividades en Quid y en Moodle puso todo el cronograma de las actividades por ejemplo aquí cada tema lo subió y puso material adicional videos de multiplicación con naturales división con naturales problemas de aplicación también realizó algunas evaluaciones en donde también el sistema le califica y luego pasa las notas a Quid entonces también cargó actividades complementarias esta herramienta le permite también interactuar más con el estudiante porque tiene herramientas como foros evaluaciones y le permite digamos estructurar todo su curso todo el material de su curso para que siempre esté disponible o en este caso por ejemplo lo restringe pero puede decidir en qué momento el estudiante puede ver cada uno de estos materiales también darle como el mostrarle el progreso del estudiante en el curso o del periodo y así con cada asignatura entonces el docente tiene entonces todas las herramientas de Quid y adicional el campus virtual de Moodle también puede moverse aquí en las fechas que están aquí en la parte superior por ejemplo hacia atrás digamos si se le olvidó una clase que tenía el día de ayer no tomó la asistencia se puede devolver y venir aquí y buscar la asistencia por ejemplo aquí ya la califico la tomó la asistencia también puede buscar sus grados por aquí en la lista los grados que le dicta o por fecha de acuerdo las clases generadas entonces no quiere ir directamente a cualquier clase por ejemplo si quiere ir a sexto A entonces para ver las actividades que le hacen falta calificar o lo que tiene pendiente entonces simplemente lo busca por ese lado ya no estaría como tal el link de la videoconferencia el botoncito para entrar a la clase virtual ni lo demás pero si están disponibles las actividades para que termine de calificar o de subir y como les decía poder revisar el consolidado de las notas para que pues no haya sorpresas a final de periodo sino que siempre sepa cómo va el progreso de los estudiantes bueno continuamos entonces con el módulo de mensajes siempre se nos organiza aquí los mensajes recibidos como en forma de correo electrónico podemos darle clic en fecha para que nos lo organice de para ver el último que nos ha llegado entonces el clip significa que hay documentos adjuntos en este mensaje entonces podemos revisar aquí todo el historial y si deseamos responderle de una vez al estudiante y dar enviar el mensaje ahí va quedando la conversación también si necesitamos enviarle un nuevo mensaje a alguien entonces damos clic nuevo mensaje en destinatarios entonces por ejemplo como dicta el grado sexto puedo ponerle aquí estas letras para que me busque todo lo que corresponde o que coincida entonces me va a traer por ejemplo el grupo de destinatarios de grado sexto a tanto estudiantes como acudientes siempre que el docente va a enviar un mensaje a un estudiante también se lo enviará a acudiente porque el estudiante pues es un menor de edad o si ya quiero enviárselo a un estudiante específico puedo hacerlo o a un acudiente específico por ejemplo al acudiente Brian para notificarle que el estudiante no ha ingresado a clase no presenta trabajos o algo así para tener enterado al padre de familia sobre esto puedo darle clic en con estilos para que se me habilite la barra de texto enriquecido como les he comentado para poder insertar imágenes videos tablas y todo esto o si tengo una evidencia o algo y quiero adjuntársela a ese padre puedo darle aquí para buscarlo en mi equipo ya sea el documento imagen lo que quiera adjuntar y le doy enviar mensaje pero voy a cancelarlo para no afectar el perfil del docente tenemos el módulo de grabaciones de clases que si usan la plataforma BigBlueButton y le dan iniciar grabación va a quedar aquí disponible también para que los estudiantes puedan volver a repasar lo que vieron en esa clase tenemos el horario de clases entonces la asignación que tiene este docente durante la semana y así mismo pues se le generan las clases para estos días tenemos el módulo de calificaciones tanto las notas el histórico de las notas parciales como las definitivas de cada periodo entonces en el histórico podemos venir aquí a buscar siempre nos aparece solamente las a los grados y cursos que este docente le dicta clase entonces por ejemplo sexto a matemáticas quiero ver como le fue en el periodo 1 de todo lo que yo califique aquí pueden haber más actividades y entonces está todo lo que les evalué quienes perdieron cada de estas actividades estamos en segundo periodo entonces puedo ver aquí cómo va si me hace falta cargar alguna nota alguna calificación pues todavía está abierto el periodo para hacerlo y ya en definitiva es periodo entonces es ver entonces cuánto sacaron en cada periodo me aparece en forma de semáforo unos colores entonces por ejemplo en periodo 1 en verde pues están los que están en notas altas y superiores en rojo los que están en la escala de básico y en amarillo de bajo perdón rojo bajo y amarillo básico también se habilita si el si el colegio le ha habilitado la opción a los docentes tienen pueden cargar la nota habilitación si por ejemplo este 438 pues es que perdió la asignatura en el primer periodo pero si el colegio le hizo un proceso de recuperación le podemos cargar la nota de que no va a reemplazar digamos como tal este 438 sino que va a quedar la evidencia de que perdió pero hizo un proceso de recuperación y ahora la nota es la que yo cargue aquí que al cargar nota habilitación entonces simplemente doy clic aquí pongo la que es perdón y le doy en guardar pero no lo voy a guardar para no afectar adicional entonces tenemos este este icono de una i de información entonces por ejemplo aquí si perdió entonces veamos por qué fue qué nota sacó estas fueron todas las actividades que yo como docente le evalué con los porcentajes qué actividad era y la nota que sacó y por qué perdió entonces como evidencia también si el padre pregunta de por qué perdió ese estudiante lo mismo aquí que están en el periodo número 2 entonces cuáles son las notas y qué notas ha sacado en cada una de esas actividades y por qué está perdiendo hasta el momento y el porcentaje que tiene cada actividad si este es como un recuento rápido para que el docente sepa digamos que estudiante está en estado crítico por ejemplo que perdió la asignatura en el periodo 1 y también la va perdiendo en el periodo 2 entonces este estudiante es muy probable que la definitiva del año la pierde y quede para habilitación entonces nos permite tomar decisiones a tiempo de qué estudiante debemos de reforzar para que a final de año pues no se quede habilitando entonces una vez se cierra el periodo se nos habilita también este este icono para agregar la observación la observación va a aparecer en el boletín en donde se le indica al acudiente digamos el motivo por el cual el estudiante perdió o si quieren ponerle un mensaje de lo que tiene que hacer para poder recuperar esa asignatura entonces le podemos escribir todo esto y eso va a salir esas indicaciones esa observación va a salir en el boletín que el acudiente recibirá este proceso lo tenemos que hacer una vez se cierra el periodo y antes de generarse el boletín listo en el módulo de colegio entonces tenemos el plan académico en donde por ejemplo busco sexto matemáticas primer periodo entonces nos aparecen estos campos estándar competencia contenidos actividades indicadores de desempeño criterios de evaluación todos se pueden diligenciar para que el padre de familia sepa que es lo que se le está enseñando al estudiante en ese periodo en esa asignatura pero todo colegio elige uno de estos campos que es lo que va a aparecer al respaldo del boletín entonces ese sí pues tiene que quedar muy bien diligenciado y no puede quedar vacío entonces en este caso este colegio tiene seleccionada la competencia que es lo que va a aparecer al respaldo del boletín entonces la idea es que se pongan de acuerdo con los docentes cómo se van a redactar si en primera persona segunda persona bueno y cómo se van a a escribir también tenemos la opción de que nos salga digamos la competencia o los indicadores de acuerdo a la escala entonces si el estudiante Pepito en grado sexto en matemáticas se sacó una nota que lo ubica en la escala de abajo entonces le va a llegar es el indicador de desempeño de esta escala así para entonces va a ser como más personalizado para esto los administradores tendrán que hacer una configuración en donde eligen que sea de esta manera los indicadores por escala tenemos el calendario institucional en donde la administración o la secretaria académica carga todos los eventos que hay programados durante el año lectivo entonces le van a aparecer a los demás usuarios tanto a los docentes como estudiantes y acudientes para que estén al tanto de las actividades entonces por ejemplo hoy que finaliza el segundo periodo y mañana que inicia el receso escolar es decir las vacaciones no las pueden modificar pero sí van a estar van a estar atentos y aquí están los detalles de este evento ¿Qué es la sala virtual de profesores? funciona con BigBlueButton pero entonces por ejemplo si el colegio se puso de acuerdo a que con todos los docentes para ingresar a esta sala tal día tal hora entonces podemos elegir ingresar con el micrófono activo o simplemente como oyente entonces vamos a decir de aquí micrófono vamos a permitir prueba de eco le decimos que sí y ya estamos en esta sala sin embargo pues no hay nadie más conectados porque no estamos no nos hemos puesto de acuerdo con los demás esta herramienta es la plataforma BigBlueButton y tiene demasiadas otras herramientas para las clases virtuales pero pues les voy a dejar el enlace de el tutorial que les explicó paso a paso cómo usar esta plataforma el auditorio virtual también funciona con BigBlueButton pero entonces en este caso se requiere que un administrador haya iniciado primero sesión y esta opción de auditorio virtual la tienen todos los usuarios del sistema tanto estudiantes acudientes docentes administradores pero el administrador que ingrese de primeras es el que queda como hospedador y pues ya se le va a permitir el acceso a los demás a la sala virtual de profesores pues solamente la tienen tienen este acceso los docentes para ingresar a la sala están disponibles esas dos salas las 24 horas pero como le decía auditorio virtual solamente le va a permitir ingresar si hay un administrador ya como hospedador listo entonces esto es todo lo que puede hacer un docente desde su perfil para registrar todo el proceso académico de los estudiantes durante cada periodo si el docente es muy juicioso cargando sus actividades como esta docente pues a final de periodo tendrá muy poco trabajo porque ya el sistema hace el resto que es generar la calificación definitiva tomando en cuenta todas estas parciales y los porcentajes de cada una de ellas y le permite pues tener muy enterado a los acudientes y estudiantes de como va el estudiante en su proceso académico si entonces si desde que iniciamos el periodo el docente está subiendo las actividades y las calificaciones el padre de familia el acudiente no tendrá sorpresas a final de periodo sino que siempre va a saber cómo va el estudiante y podrá hacer los cambios a tiempo quizás nos faltó hacer un ejemplo de un quiz en línea pero esta profe no tiene aquí ninguno pero voy a dejarles entonces también un link de cómo realizar un quiz en línea que es la otra tipo de calificación que tenemos y que funciona calificando automáticamente de acuerdo a las opciones de respuesta que demos entonces lo configuramos ponemos las preguntas las opciones de respuesta y una vez se cierra el quiz y ya los estudiantes han respondido entonces se califica automáticamente y ya el docente no tendrá que venir a calificar sino solamente a revisar qué nota sacó el estudiante pero entonces voy a dejarles el link de cómo funciona un quiz que sería pues el tipo de actividad diferente que tenemos a las demás porque trabaja en clase trabaja en casa pues depende más como el tiempo que le demos a los estudiantes para desarrollarla o las exposiciones o la opción escrita pero el quiz o examen tiene otros parámetros a configurarse como la hora de inicio y el fin que estará disponible para ser evaluado listo entonces esto es todo lo que puede hacer un docente por su perfil aquí tienen las notificaciones de mensajes por leer pero los invitamos para que hagan un buen uso de la plataforma que se organicen que suban a tiempo sus actividades para que acudientes y estudiantes estén siempre enterados del proceso académico de cada estudiante bendiciones de cada estudiante estén siempre en la se se en la 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 Gracias.